Yo sé que Globovisión manipula, yo lo sé y los he enfrentado. Bueno, a mí se me estaba acusando, por ejemplo, que yo estaba en coordinación con Globovisión. Cuando yo, y tú lo sabes, te estoy dando esta entrevista a ti porque yo entiendo que tú eres una persona seria, una periodista seria. Muy pocos periodistas en Globovisión, yo le doy declaración, entre esos tú. Inclusive ni siquiera yendo al canal porque, por muchas razones. Entonces, a mí se me acusa, por ejemplo, de haber conspirado con Globovisión para montar un show mediático. Eso se me acusó. O sea que es totalmente falso porque yo he enfrentado y enfrento a Globovisión permanentemente como he enfrentado y enfrento al imperialismo norteamericano y se me acusa hoy de agente del imperio norteamericano. Herramienta del imperio norteamericano.